Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual va a ser un vídeo diferente. Vamos a hacer ahora la reacción a cuáles fueron mis predicciones a la temporada 2023 de Fórmula 1. Esas predicciones salieron después de los test de pretemporada y ya hubo ciertos cambios por lo que pudimos ver en Bahrein. Hubo algunas cosas que yo puse pensando al largo plazo y que me mataron, y me acuerdo perfectamente del por qué es esto y lo entenderéis cuando lo diga todo esto, me acuerdo perfectamente que hay un equipo que no me esperaba que tuviera este rendimiento y al final han rendido estratosféricamente, así que están un pelín más abajo de la zona de abajo del todo, no me acuerdo realmente muy bien del todo, pero lo iremos viendo a lo largo de esta reacción. Así que vamos allá con todo esto, veremos qué es la explicación que doy en ese momento y también os intentaré ayudar ahora desde este punto de vista, habiendo pasado toda la temporada y recordando el por qué puse esas predicciones, daremos un punto de vista a ver de por qué pusimos eso. Así que bueno, vamos a dar ya comienzo con... vamos a poner pantalla completa ahora mismo y lo vamos a... ahora ya estamos en pantalla completa, como veis esta es mi predicción de la temporada 2023 de Fórmula 1, me voy a poner los cascos y vamos a arrancar con esta predicción. Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer... Como ha cambiado también un poco el vídeo en sí en este año, porque sí que ha ido mejorando bastante desde este propio micro, esto ya es un vídeo más... os he dicho que los fines de semana serán vídeos quizá distintos, habrá muchos vídeos que sean noticias independientemente, muchas veces serán pregrabados, yo no voy a decir si este vídeo está grabado anteriormente o no, pero muchos vídeos de fines de semana para dejarme los fines de semana un poco más libres en estos 90 días, menos ya de 90 días que tenemos hasta que regrese la Fórmula 1, pues haremos ese tipo de cosas, pero cómo ha cambiado la composición del vídeo a lo que tenemos hoy en día, los gráficos siguen siendo lo mismo, bueno ya no es Twitter, que lo actualicé simplemente por el hecho del cambio de marca, pero el vídeo en sí, la mejoría de la cámara, la mejoría incluso también del micro, yo creo que se nota, por lo menos me gustaría que se notase al menos. Uno de los vídeos más importantes del año, uno de los vídeos que también más me gusta hacer... También, y ya dejo de interrumpir en mi forma de locutar, también creo que ha cambiado un poco. ...a la temporada 2023 de Fórmula 1, después de esos test de pretemporada que hemos tenido, la verdad que tenía la intención de haberlo realizado antes, es más, hubiera cambiado bastante la predicción, a cómo la tenía pensada... Aquí es lo que digo, hubiera cambiado esa predicción si lo hubiera hecho antes, antes porque hay ciertas cosas que desde luego en los test cambiaron. No me voy a adelantar más, pero sí que es lo que dije ya aquí, que bueno, incluso hubo mucha gente que siempre nos esperamos al final a esos test de pretemporada, por lo menos por tener algo a lo que agarrarte en esa predicción, y hubo mucha gente que puso a Aston Martin muy arriba. Veremos yo lo que he hecho, ¿no? Pero bueno, aquí ya vemos, ya aviso de que ha cambiado un poco después de esos test de pretemporada. A lo que ha sido después de estos test, he intentado que varíe lo menos posible, porque hay veces que los test también son engañosos, o hay veces que empezamos de una manera y al final acabamos más parecido a lo que pensábamos en un inicio, pero bueno, sí que hay ciertas cosillas que han podido ir cambiando después de lo que hemos podido ver en estos test de pretemporada que hemos tenido lugar. Simplemente recordad que esta misma semana ya hay carrera, tendremos el gran premio de Bahrain que está ya a la vuelta de la esquina este mismo fin de semana, como os estoy comentando, así que dentro de nada estaríamos hablando acerca de la previa y acerca de un montón de cosas. Esto ocurrirá también la próxima temporada, la semana siguiente de los test será el gran premio de Bahrain. No me entretener más con esta introducción porque hay mucho de lo que hablar después de lo que hemos visto además en Bahrain, entonces ha habido cosas que han cambiado, pero también ha habido cosas que ahora os puedo refutar un poco más el por qué lo he puesto en este sitio o no. Así que vamos a comenzar con este vídeo, vamos a comenzar con esta predicción. Va a ser predicción de constructores, más allá pues ahí os podemos decir un poco dónde creemos que van a estar los pilotos, pero va a ser predicción de constructores porque siempre al final la predicción de pilotos creo que es una locura. Creo que los 10 últimos sobre todo, en especial obviamente los 5 últimos, hay pocos argumentos para decir este o el otro porque al final los puntos están muy parejos. Que por ejemplo el año pasado en constructores la zona baja, salvo Winnias que sí que estuvo un poco más desmarcado, estuvo igualmente muy pareja. Pero bueno, al final puedes decir un poco más por qué crees que este equipo está por detrás de este u otro. Pero un piloto al final puede ser Alex Albon, que esté en Williams, a lo mejor sea el último equipo, pero en realidad en el Mundial quiere decimotercero casi. Pues si me dejáis un momento le voy a dar ahora el play y os digo exactamente la posición de Albon, pero ha quedado muy bien. Williams ha quedado mejor que último equipo, pero realmente, bueno, no ha quedado tan lejano. Si me dejáis un momento que lo tengo ya aquí y Alex Albon ha quedado decimotercero. Y lo dije aquí, bueno, esta predicción es de coches, es de monoplazas, es del Mundial de constructores, porque de pilotos es muy complicado, sobre todo del décimo para abajo. Pero fíjate, dije al décimo tercero Albon por decir un número y ha sido el mismo decirlo. Entonces, como es eso tan complicado, lo vamos a hacer simplemente de los constructores. Llevamos haciéndolo dos años también de pilotos, pero este año va a ser simplemente de constructores. Y vamos a comenzar por el décimo. Ya os adelanto, antes ya de comenzar, madre mía que inicio más largo, el próximo año será también de constructores, porque por eso mismo, de pilotos del décimo para abajo es extremadamente difícil, me di cuenta en los dos primeros años que lo realizamos. Así que será de coches, será también, por supuesto, cuando ocurran esos test de pretemporada. Que es ni nada más ni nada menos que el equipo Williams. Primer fallo, ¿no? Primer fallo porque Williams ha quedado séptimo, grandísima posición del Mundial, viniendo de donde venían. Yo no me esperaba que Williams pudiera dar tanta mejora. Tampoco lo demostraron en Bahrein, quizás eso también vio un poco perjudicado, pero bueno, vamos a ver esa explicación. Williams ha sido uno de los equipos que más ha mejorado, en mi parecer, en estos test de pretemporada. Se les ha visto bastante bien. En cuanto a estas comparaciones que se están haciendo con los test de pretemporada del año pasado, pues en cuanto a un ritmo de una vuelta, estuvo bastante bien. Se han mostrado sin problemas de fiabilidad. No han mostrado muchos problemas en sí. Parece que sí que han podido dar un paso adelante, pero creo que igualmente van a ser los últimos. El equipo Williams ya fue el último el año pasado. Bueno, digo que va a haber un paso adelante, pero con así van a ser los últimos. Bueno, venga, vale, lo compramos. 2020 consiguieron dar un paso adelante, pero más que un paso adelante, que sí que lo dieron y estuvieron más cerca del resto de equipos, consiguiendo quedar incluso en octava posición, consiguiendo muchas cosas que consiguieron, como George Russell, que se metía muchas veces en Q3. Más allá de eso, ese octavo puesto fue también muy circunstancial por aquel podio que consiguió George Russell en el Gran Premio de Bélgica. Realmente fueron el noveno equipo. Y más allá de esa temporada de 2020, el resto de temporadas han sido los últimos. Creo que este año sí que se van a acercar un poco más. Creo que además tienen dos pilotos que va a ser bastante importante en sí para conseguir puntos. Es decir, creo que van a estar más. Bueno, Sarjan no ha contribuido mucho, tampoco contribuyó más. Latifi incluso en 2022 también. Si me dejáis esto, lo vuelvo a mirar. Creo que me tengo que quedar con la tabla de clasificación aquí pegada a mí, pero sí que creo que contribuyó más. Incluso Latifi al final no, no contribuyó. Bueno, ahora mismo os lo digo, pero que Sarjan ha contribuido con un único punto. Ha quedado, como os hemos dicho en alguna que otra ocasión, vigésimo primero de una parrilla de 20 pilotos. Así que bueno, vamos a seguir. Cerca, lo habíamos comentado antes, que la zona baja del año pasado estuvo bastante pareja en cuanto a puntos, menos Williams. Creo que en este año Williams sí que va a estar bastante más parejo, pero aún así creo que no les va a dar para poder pasar de ese décimo puesto. Al menos es mi opinión, como estoy diciendo, y creo que Williams revalidará en este último puesto de la tabla. Y yéndonos al noveno puesto, tenemos también al mismo que el año pasado, Alfa Tauri. ¿Por qué Alfa Tauri? ¿Por qué no ha cambiado? Bueno, pues fallo con Williams, fallo con Alfa Tauri. Alfa Tauri los pongo novenos y han quedado octavos. Bueno, es solo un puesto. Que realmente Alfa Tauri los pongo penúltimos porque no me esperaba la mejoría de Williams, ¿no? Pero Alfa Tauri empezó, vamos, hasta las mejoras de Singapur realmente han sido claramente el peor monoplaza. Antes había alguna carrera que rendía mejor, pero porque la parrilla está muy compactada, pero antes de eso era claramente el último monoplaza, así que bueno, no está tan lejano, ¿no? Pues bueno, Alfa Tauri en sí, ya lo estamos viendo incluso desde Red Bull, se está insinuando que podrían llegar a vender Alfa Tauri, que es una noticia que ha salido en estos test, pero no se ha podido dar. Bueno, una noticia de los test, una noticia que viene de hace años y una noticia que ha seguido durante toda la temporada, que finalmente no se vende, pero tendrán un nuevo nombre, y como ya sabemos, por el patrocinador. Nombre que, bueno, ya lo hemos contado en el canal toda esa historia, los Racing Bulls, que a mí me parece un poco buena. El proceso de poder llegar a venderlo, o por lo menos trasladarlo a Gran Bretaña, que es donde está también Red Bull, porque no les está saliendo rentable. El propio Helmut Marko ahí. Eso lo van a hacer. Hay una parte del equipo que se va a mantener en faenza, pero hay una parte que se traslada a Hamilton Keynes para tener una colaboración más estrecha junto a Red Bull. Va a decir que no les sale rentable tener un equipo que es primero, pero otro equipo que es noveno por mucho que sea para desarrollo de pilotos. Entonces, se está planteando la venta del Alfa Tauri, y así es como empieza la temporada 2023 para los de faenza. Así que, con todo eso, creo que la pérdida de piel Gasly es bastante importante, y aún así con... Sí lo ha sido, porque Gasly no hizo un gran año 2022 tampoco, pero desde luego que ha quedado claro que ese es un oda de principios de temporada, que vimos siendo muy fuerte, se dio porque tampoco tenía un compañero de equipo muy fuerte, porque luego con el con la llegada de Ricciardo Lawson no le han superado, pero llevaba tres años con el equipo, un año antes, incluso con este mismo monoplaza. Bueno. El año pasado quedaron novenos, con la llegada de 2022, pues al final dieron un bajón de calidad. También es verdad que es que 2021 fue un monoplaza que rendía muy bien, sobre todo a una vuelta, y eso les venía muy bien. Luego para carrera, yo recuerdo el Gran Premio de Qatar que salió segundo, pero luego quedó un décimo Pierre Gasly que quedó fuera de los puntos en aquel Gran Premio donde Fernando Alonso consiguió su último podio. Entonces, 2021 es un año aparte, años anteriores sí que estaban haciendo buenos años, pero son años competitivos para ser zona media-baja. El año pasado ya volvieron a la zona baja, creo que entre 2022 a 2023 no van a ocurrirles un milagro. Ya se ha visto también en los test, no se han demostrado. Se han demostrado muy fiables, pero fiabilidad en el motor Honda, el motor Red Bull. Fiabilidad es algo que más me ha destacado a lo largo del año. No ha habido grandes problemas de motores e incluso el equipo que haya tenido algún problema de motores no ha sancionado, porque no ha habido prácticamente sanciones por motor. Sunoda cambió el motor en México, por ejemplo, Verstappen lo cambió en Bélgica y no sé si ha habido más, más allá de las baterías de Ferrari, que sí que las han tenido que cambiar. Aunque haya habido más y me esté dejando alguna que ahora mismo no recuerde, son contadas con los dedos de la mano. En ese sentido han destacado al final muchísimo todos, la verdad. Es fiable, entonces no están teniendo problemas y si del monoplaza no les han dado problemas en estos test, pues por eso se han mostrado también tan fiables. Creo que Nick de Briss va a ser un buen piloto, veremos también. Sigamos. Aunque sea buen piloto, ¿dónde está realmente? Necesitan un paso adelante de ellos, Yuki Sunoda, pero no sé si Yuki Sunoda lo acabará dando porque llevaba ya dos temporadas y bueno, pues han sido... Depende del momento, a veces bastante más pobre de lo que se esperaba también de Yuki Sunoda, que llegó muy pronto a la Fórmula 1 y la verdad que no está consiguiendo rendir. Este año Yuki Sunoda está simplemente porque Pierre Gasly se marchó, porque la intención de Alfa Tauri no era mantener a Yuki Sunoda, entonces ya es... Eso os lo hemos contado muchas veces. También un mal tener a un piloto que en realidad no querías y tener a Nick de Briss, que yo creo que Nick de Briss, como digo, sí rendirá, pero tampoco es... No va a ser aquí la octava maravilla, Nick de Briss. Veremos qué es lo que son capaces de hacer, pero yo creo que van a quedar en ese noveno puesto. A ver, acabando ya la intervención... Bueno, queda un rato todavía, pero bueno, acabando ya la intervención parece de Alfa Tauri... Bueno, es lo que... O sea, es lo que podía... Lo que ha sido hasta que han llegado las mejoras. Quizá no han sido nunca el último equipo realmente, sí en puntos, pero eran mejores que Haas, pero al final es lo que han sido, vamos. Lo que estoy diciendo, y los test me lo han reafirmado un poco más, por ejemplo. En este caso es uno de los que me han reafirmado de que más o menos van a estar ahí. Esa duda de si poner a Williams o no poner a Williams delante de Alfa Tauri, por lo que hemos podido ver en los test, porque Williams de verdad sí que creo que ha dado un salto de calidad alto, pero creo que ha dado un salto de calidad para estar en ese nivel de Alfa Tauri. Si a lo mejor me centras eso en lo que hemos visto en los test, hubiera puesto posiblemente a Williams por delante de Alfa Tauri, pero me voy a centrar más en también mantener un poco mi opinión antes de los test, porque los test a veces mienten, o porque además creo que en sí Red Bull con el equipo Alfa Tauri tiene una mayor capacidad de desarrollo con este monoplaza que lo que lo tiene Williams económicamente, que es por eso, por alguna de las razones por las que os iré comentando que los test iban a cambiar un poco mi percepción, pero por también las posibilidades de desarrollo ha sido por lo que en algunos los he mantenido, como en este caso Alfa Tauri lo he mantenido por delante de Williams, única y exclusivamente por esa razón. Bueno, en ese sentido sí, han estado cerca incluso de pasarles, o sea que bueno, algo que no equivoco por si acaso. Nos vamos al octavo puesto en el Mundial, yo he puesto al equipo Haas. Teniendo en cuenta que Alfa Tauri y Williams han quedado por encima de Haas y Alfa Romeo, Haas por lo menos está por detrás de Alfa Romeo, así que vamos a contarlo como acierto solo en esa batalla, pero bueno, Haas ha sido al final el último equipo. Muy bien la temporada 2022 con aquel quinto puesto que consiguió Kevin Maddunsen en el primer Gran Premio en el Gran Premio Bahrein. Es más, en las últimas carreras en el Gran Premio Brasil consiguió una pole, pero también, hay que decirlo, en aquel mismo fin de semana, en aquella misma clasificación, Mick Schumacher quedó vigésimo. Esta temporada el equipo Haas tiene una nueva incorporación, que es Nico Hülkenberg, que tendremos que ver cuánto tarda en adaptarse. Se le ha visto bien en los test, se le ha visto competitivo, pero necesita un tiempo de adaptación, porque al final los test son pocos días, son pocos kilómetros que puede tener, entonces va a necesitar un tiempo de adaptación. Y con ese tiempo de adaptación luego habrá que ver a qué nivel está realmente Nico Hülkenberg, porque Nico Hülkenberg salió de la Fórmula 1 porque se quedó sin asiento en 2019 y la verdad es que no ha estado buscando asientos en otras categorías, en otras categorías del motor sport. En la Fórmula 1 ha llegado a correr hasta cuatro carreras desde 2020 hasta 2022, en aquellas tres temporadas pudo correr dos carreras, pudo correr cinco carreras mejor dicho, por los positivos de Sergio Pérez, de Lance Stroll y por el positivo de Sebastian Vettel. Por esos tres positivos le ha dado para correr cinco carreras. Esa es la novedad para el equipo Haas, pero la verdad que yo creo que están más o menos donde estaban año pasado. Empezaron muy bien, pero la posibilidad de desarrollo, como estaba diciendo en Alfa Tauri, hizo que fueran bajando, porque no tienen tanta posibilidad de desarrollo y creo que este año va a ser más de lo mismo. Creo que sí que van a estar un paso por delante de Alfa Tauri, van a estar también ese paso por delante de Williams, quizá en la principio de temporada no están tan bien como otros equipos, pero más o menos van a estar en ese octavo puesto. Lo que vimos el año pasado de ese quinto puesto de Kevin Macroos en la primera carrera no lo vamos a ver. Creo que depende del circuito podrán rendir algo mejor, podrán rendir algo peor, pero yo creo que ya con ese octavo puesto es bastante bien para el equipo Haas, por lo que se ha podido ver. Al menos esa es mi opinión y creo que el equipo Haas estará en ese octavo puesto. Es que lo que digo me sirve para ponerles décimo también, o sea, lo único que no comparto de la opinión que doy, de algunos circuitos han estado mejor, es el hecho de, pero estarán por delante de Alfa Tauri y Williams. Bueno, es lo único que, pero luego la explicación realmente es muy buena de lo que ha sido al final de la temporada de Haas. Hulkenberg tardó muy poco en adaptarse y ha conseguido el 75% de los puntos del equipo, así que bueno, en ese sentido está bastante bien. Lo importante y donde me ha costado muchísimo porque esta zona media está muy apretada. Esto es interesante antes de que os lo pongamos porque sé qué equipo va aquí, independientemente de qué equipo vaya aquí, a lo mejor os lleváis una sorpresa o a lo mejor no, Alfa Romeo en Bahrein estuvo muy bien. Alfa Romeo sorprendió muchísimo, pero fue Bahrein y ya está. No fue otro sitio, los test estuvieron muy bien y el gran premio también. Fue una de las únicas carreras hasta pasado el año donde consiguieron puntos. Lo digo de antemano, pero por eso me cuesta tanto, porque Alfa Romeo lo situé pensando que iba a estar quizá desmarcado de Haas, Alfa Tauri y Williams. Hemos visto grandes cosas en esta pretemporada, hemos visto mejorías, pero claro, no sabía yo bien dónde ponerlo. Entonces, ¿quién es ese séptimo puesto? El puesto donde quedó Aston Martin año pasado, el séptimo puesto opuesto a Alfa Romeo. A ver, lo he dicho obviamente sabiendo que venía aquí Alfa Romeo, pero me costó mucho por ese motivo y la explicación quizá va en ese sentido, porque no lo sé, pero me acuerdo que puse aquí Alfa Romeo por ese motivo. Es que Alfa Romeo empezó muy bien. Alfa Romeo junto a, por supuesto, Aston Martin y demás, pero fue una sorpresa muy grande en los test. Alfa Romeo ha sido uno de los equipos que más ha sorprendido en esta pretemporada. Sí es cierto que tuvieron un problema de fiabilidad en el último día, durante la mañana de Valtteri Botas con el motor y que tuvo que forzar incluso una bandera roja porque dejó el coche en medio de la pista. Son uno de los equipos que más han sorprendido. No han tenido problemas de fiabilidad, han rodado todos los días, incluido el domingo, con ese problema de fiabilidad que tuvieron. Han rodado más de 100 vueltas, algo que no pudieron hacer en 2022, pese al gran inicio de temporada que tuvieron en 2022. Eso en sí, en los test de pretemporada no pudieron hacerlo. Y sobre todo, ellos mismos lo han comentado, que han mejorado la estabilidad trasera, que era uno de los problemas que más grandes tenía Alfa Romeo el año pasado y eso les va a dar algo de ventaja. Toda la explicación que va a haber de si mejora o si no mejora, por lo menos lo que hemos dicho hasta ahora, no sé cómo continúa, se quedó en Bahrein. Más allá de ahí, el Alfa Romeo fue el mismo Monoplaza, con los mismos problemas, han llevado mejoras en distintos grandes premios, pero se han mantenido bastante similar. Veremos el año que viene ya siendo Sauber. Alfa Romeo, como digo, es uno de los equipos que más ha estado sorprendiendo. Los pilotos han hablado maravillas y ya sabemos aún así que el equipo Alfa Romeo no acabó el año pasado muy bien, pero sí que lo empezó muy bien. ¿Por qué lo empezó tan bien como empezó Alfa Romeo el año pasado? Que eran probablemente el cuarto equipo en las cuatro o cinco primeras carreras. Lo empezaron por el peso. Alfa Romeo es el único equipo de la parrilla que estaba muy justo con el peso. Es más, cuando subieron el peso mínimo, cuando estaban pidiendo subir el peso mínimo la pasada temporada, Alfa Romeo era uno de los equipos que pedía que no se hiciera, pero finalmente los acabaron subiendo. Aún así consiguieron mantener esa ventaja un poco hasta pasadas ya las carreras. Alfa Romeo, además, es la última temporada en la que va a estar como marca. Ya sabemos, no sabemos al final si al final consiguieron otro patrocinio, como lo hemos estado comentando. No, a esta fecha serás a Uber. Y porque se está hablando de que podrían intentar mantenerse en la Fórmula 1, eso no lo sabemos, pero... Ah, bueno, si hablo de Alfa Romeo, tampoco por ahora. Se habló muchísimo de Haas, pero no se llegó a hacer nada. Incluso se dio por oficial en medios muy grandes como Motorsport, y aquí os lo contamos, Racing News 365 también lo llegó a dar, pero luego se quedó ahí. Así que por ahora no se sabe nada. El equipo Alfa Romeo que conocemos hoy en día va a desaparecer porque vuelve a ser Sauber el año siguiente para luego acabar siendo Audi. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Alfa Romeo? Pues bueno, yo creo que van a quedar en ese séptimo puesto. Creo que van a estar más cerca de lo que lo estaban el año pasado de los McLaren, de los Alpine y de los Aston Martin. Ahora hablaremos acerca de ellos. Creo que van a estar más en esa pelea. El año pasado en realidad estaban en la zona baja y es más, acabaron siendo la temporada el séptimo equipo, como los he acabado poniendo, porque acabaron estando por detrás de Aston Martin en cuanto a rendimiento, pero gracias a la mejoría que tuvieron a principio de temporada, gracias a los puntos que consiguieron sacar en ese principio de año, fue por lo que acabaron aguantando esa posición. Valtteri Bodas y Wan Yuzu en las últimas carreras les costó horrores entrar en puntos y no recuerdo bien si fueron tan solo en dos o tres carreras de las últimas diez que consiguieron entre los dos entrar en puntos. Entonces, por todo eso, esa mejoría creo que sí que les va a ser buena, pero creo que les va a dar para quedar en ese séptimo puesto. Para distanciarse de Haas, de Alfa Tauri y de Williams para acercarse a los equipos de delante, pero nada más de ahí. Y ya, en sí. Pues igual que con Haas, os decía que la explicación estaba bien, aunque los hubiera puesto octavos, aquí está completamente errónea, pero es que es lo que os digo, Bahrein fue una imagen muy diferente a lo que fue Alfa Romeo, no con el desarrollo, sino el resto de la temporada. O sea, no es como el equipo que viene ahora cambia mucho porque consiguieron cambiar mucho el coche, pero Alfa Romeo no es que cambiara el coche o no, es que en Arabia Saudí volvió a ser lo mismo. Entonces, todo lo que contamos, esa estabilidad que destacaron, sobre todo en los test, no acabó siendo durante el año. Y ahora viene una de las grandes sorpresas quizá. Esta posición, muy apretado todo, he acabado poniendo al equipo McLaren. El equipo McLaren el año... Antes de continuar lo que os digo, McLaren incluso era optimista en estas fechas decirles esta posición porque empezaron muy mal. Entonces, era optimista, los primeros grandes premios fueron de los últimos equipos, estaban peleando en la zona baja, baja. Entonces era incluso hasta optimista, bueno. El pasado posiblemente fue el mejor equipo del resto en muchos aspectos, en muchas partes de la temporada, comentábamos acerca de Alfa Romeo. McLaren también lo fue, pero McLaren el año pasado le pesó mucho Daniel Ricciardo, que consiguió muy pocos puntos. Este año no tiene a Daniel Ricciardo, pero sí que tienen a un rookie. Oscar Piastri entra en el equipo McLaren, un Oscar Piastri que se ha mostrado fuerte en los test de pretemporada, pero no deja de ser un rookie. Ganador de la Fórmula 2 hace dos años, se quedó sin asiento en 2022 porque no le consiguieron desde Alpine subirle a ningún equipo y tuvo que quedarse como peloto reserva y finalmente acabó firmando con el equipo McLaren. Creo que McLaren le va a pesar bastante las primeras carreras. Al equipo McLaren durante... Bueno, bueno, bueno. Ahí creo que consigo pararlo. Ahí acierto, ¿no? Acierto. Le costó mucho las primeras carreras. A ver qué es lo que continúa. Los problemas. Han tenido problemas en las ruedas delanteras, han tenido problemas de sobrecalentamiento exactamente igual como lo tuvieron el año pasado y creo... Ojo, eso es muy interesante porque eso yo las primeras carreras cuando mejoró McLaren nos lo comentaba. Yo quería verlos en circuitos donde hiciera más calor porque ese fue un problema que tuvieron en 2022 porque es un problema con el que comenzaron en 2023 porque con el paso de las carreras sólo destacaban en circuitos donde la temperatura era baja, lo hicieron en Mónaco, lo hicieron en la clasificación de España, eso les pasó pero luego consiguieron solucionarlo y lo han hecho bastante bien en circuitos aún así con temperaturas más altas. Las primeras carreras les va a pesar bastante hasta que consigan aguantarse. El año pasado en Bahrein y Arabia Saudí no estuvieron y a partir de Australia cuando dejamos el desierto empezaron a ir algo mejor. Creo que este año les puede pasar también pero hay que recordar que tenemos más carreras este año en el desierto porque regresa a Qatar porque también tenemos Abu Dhabi. Entonces ahí van a... Lo que os digo, por ejemplo, Qatar ha sido una de sus mejores carreras y fue un infierno aquella carrera por el calor que hacía extremo. En ese sentido lo mejoraron. Sí que es verdad que las primeras carreras fueron mal, como comento, pero no se solucionó en Australia en esta ocasión. Los primeros puntos llegaron en Melbourne pero no puede circunstanciar por los golpes que hubo. Realmente empezaron mal como se les vio a principio de temporada. Era optimista en aquel momento quizá pensar que fuese a ser sexto. Sabemos que ni siquiera han quedado sextos sino que han quedado cuartos. Algo complejo. Creo que además les va a pesar también bastante Óscar Piastri que no deja ser un rookie que es bastante... A ver, depende cómo miremos. Piastri ha rendido muy bien pero sí que en comparación con Norris ha estado lejano. Él mismo lo ha dicho que tiene que mejorar en la constancia en carrera. Así que veremos. Bueno, pero creo que les va a dar más puntos de lo que le daba Daniel Ricciardo pero sigue siendo un rookie. Sigue siendo inexperto y creo que eso les va a pesar. Y además pues en sí. Lo que le va a pesar al principio de temporada, lo que le va a pesar también Óscar Piastri. Creo que por eso van a bajar este año hasta el sexto puesto. Además se estaba diciendo, ya se comentaba antes de que comenzara la pretemporada, que a lo mejor en McLaren este año por lo que sea daban un paso hacia atrás. Creo que en sí un paso hacia atrás es complicado de decirlo porque en cuanto a rendimiento más o menos se van a estar ahí pero creo que ha habido un equipo que claramente ha dado un paso adelante como estamos viendo. Creo que sabéis de quién se habla en Bahrein qué equipo dio el paso adelante, que lo ha dado obviamente por supuesto. McLaren dio ese paso atrás. El problema es que lo que se hablaba a principios de temporada, ellos ya decían desde McLaren que el coche que no les gustaba, decían, se esperaba que la mejoría fuese todo el año enfocados en 2024 y que quizá en 2024 se pudiera dar. La cosa es que en medio de 2023 han dado esa mejoría. Ya tenía mis serias dudas si ponerlo delante de Alpine o no, pero creo que después de los test de pretemporada ha sido lo que me ha decidido acabar poniéndolo en este sexto puesto. Esa es la razón, por ejemplo, de lo que os decía de que algunos en los test de pretemporada me ha definido. Eso es lo que decía, antes de los test los hubiera puesto mínimo por delante de Alpine, seguramente por delante de Aston Martin, después de los test y la mala imagen que dieron, se movió esa posición. Luego, la posibilidad de desarrollo, como hablábamos en otros equipos, pues McLaren sí que es alta, pero creo que al final también en los equipos como el... Alta no, altísima lo que han conseguido. Pues ya también lo es. Entonces, al final para mí ha acabado quedando en que el equipo McLaren va a quedar en ese sexto puesto. No lo sé, yo a lo mejor me estoy equivocando y quedan por delante de... quedan en quinto puesto, quedan siendo el primero del resto, no lo sé. Sí, Rubén, sí. Efectivamente. Vemos, pero la sensación es que además he tenido después de estos test de pretemporada ha sido esta, por lo que ya se venía rumoreando de que podían dar ese paso hacia atrás. Yo ya lo pensaba y finalmente pues esos test de pretemporada me lo han confirmado. El propio Zach Brown ha dicho que a lo mejor para esta temporada se hayan puesto unas expectativas mucho más altas de las que en realidad iban a ser. Lo ha dicho el propio Zach Brown. Es que al principio de temporada ellos también dejaron insinuar que lo mismo hasta el año siguiente no volvían, pero en mitad de año te dieron una mejora impresionante. Sí que no lo sabemos exactamente dónde estarán, pero yo creo que más o menos van a rondar por ahí. Aún así, McLaren, por ejemplo, el año pasado fue el único equipo que quedó dentro del podio con un podio de Landon Norris en el Gran Premio de Imola consiguiendo un podio sin... No sé si lo explico. El único equipo fuera de Ferrari, Red Bull y Mercedes. El único podio de toda la temporada que estaban fuera de los Ferrari, Red Bull y Mercedes. Landon Norris fue el único piloto fuera de esos seis pilotos que están ahí que consiguió ese podio. Aún así, yo creo que va a quedar en ese sexto puesto. Creo que este año, por ejemplo, no van a conseguir un podio. Y veremos Landon Norris porque ya se viene hablando bastantes veces de que obviamente a lo mejor es una persona que quiere salir de ahí cuanto antes, no tiene muchas posibilidades de ir a otro mejor equipo, pero si este año dan ese paso hacia atrás veremos qué es lo que pasa con Landon Norris. Eso se habló mucho a principios de año. Eso os dije yo, que si le tenía la opción de, por ejemplo, irse a Red Bull, yo me hubiera ido porque aunque te vayas a ser segundo de Verstappen, te vas a Red Bull, ahora mismo no me iría a ser segundo de Verstappen. Está en la misma situación que Russell o Leclerc. Ya el quinto puesto. Este puesto me ha costado muchísimo porque os podréis imaginar cuál va a estar en el quinto y cuál va a estar en el cuarto, dependiendo obviamente de lo que ponga ahora. Me ha costado muchísimo y voy a dar las explicaciones del por qué los he acabado poniendo a estos quintos y a los cuartos en el cuarto puesto, pero he acabado poniendo en quinta posición al equipo Alpine. Uy, he dudado, mira que creía recordar que Alpine fue quinto, pero por lo que he dicho, he dudado si iba a poner a Aston Martin quinto, que el problema no es ponerles quintos, que han quedado quintos, sino el problema hubiera sido, claro, que Alpine estaría por delante. Alpine, la verdad que los... Bueno, Alpine me he equivocado en un puesto. No está mal. A ver qué explicación doy. La temporada ha sido bastante extraños. No han sido un equipo que haya rodado muchísimo, han sido en real, en mente, el noveno equipo que menos ha rodado, o sea, el segundo equipo que menos ha rodado. McLaren ha sido el equipo que menos ha rodado y luego está el equipo Alpine. No se han mostrado fuertes, no se han mostrado tampoco con muchos problemas, porque tampoco se han podido mostrar, no se han mostrado con un ritmo bastante alto. El equipo Alpine viene de un año que ha conseguido quedar primero del resto. En teoría, han mejorado los problemas de fiabilidad que tuvieron el año. Sí, mejoraron la fiabilidad un poco. Un poco, que Ocona ha sido el piloto que más ha abandonado, pero mejoraron un poco, sí, a ver. Por lo tanto, todos esos puntos que perdió Fernando Alonso, y también los perdió Esteban Ocona, pero como los motores se cebaron con Fernando Alonso, pues bueno, todos los puntos que perdieron entre los dos pilotos este año, pues obviamente los podrían acabar recuperando. Aún así, los he puesto en ese quinto puesto. Primero, los tres de pretemporada. Los tres de pretemporada, por ejemplo, sí que han marcado bastante esta decisión. Obviamente, creo que sabréis quién he puesto en el cuarto puesto, o bueno, quién he puesto ese equipo que he puesto por delante, obviamente, del equipo Alpine. Lo ha marcado bastante para que Alpine haya bajado a este quinto puesto. Creo que con la... Porque si no hubiera sido por esos test, yo tenía mis dudas todavía de Aston Martins. Iba a dar ese paso que se hablaba por mucho de los simulaciones y demás. Es por lo que lo indico en tantas ocasiones. ...de Pierre Gasly, pues también pierden algo de calidad, obviamente, porque sustituirá... Yo esta historia la he contado muchas veces. Antes de los test, incluso me preguntaron qué expectativas realistas con Aston Martins podíamos tener. ¿Qué sería bueno realmente? Porque ya se hablaba mucho de esos datos y demás. ¿Pero qué sería bueno realmente? Yo decía que si competían con Alpine, era bueno. Y sigo manteniéndome en que superior a eso, que han sido muy superiores a competir con Alpine. No por ser Alpine, sino porque Alpine fue el líder del resto. Alpine realmente comienza el año siendo el quinto equipo solo porque Aston Martins está por delante. Pero realmente comienza en una posición muy similar. Han acabado sextos porque McLaren les ha superado también. Pero a principio de temporada esa era la expectativa. A Fernando Noso por Pierre Gasly, aún así, tampoco creo que vaya a ser bastante mala. Creo que la dupla, Pierre Gasly y Esteban Ocon, va a ser explosiva. Veremos si no lo acaba siendo, pero... Lo ha sido, lo ha sido. Hasta la última carrera prácticamente. Mi sensación es que obviamente, mi sensación era de todo el mundo. Por lo menos antes de empezar, por la relación que tienen en sí, va a ser explosiva. Entonces, todo eso hace para que a mí me parezca que pierdan un poco. Ellos llevan diciendo todo invierno que su objetivo era acercarse más a los tres equipos de arriba. Pero no sé yo exactamente si de verdad lo van a acabar haciendo. No acabaron mal el año, no lo han empezado del todo bien tampoco. Y yo creo que es que además hay cuatro equipos que se han mostrado claramente que van a estar por delante. Entonces, creo que el equipo Alpine no es en sí dar un salto hacia atrás. Es que no han conseguido dar el salto hacia delante que ellos mismos. Y realmente es eso, no han dado un salto atrás. Lo que pasa es que ha habido dos equipos que se les han colado y no es que hayan dado un salto adelante. Es que se han irrumpido en la zona alta. Entonces, sí, en ese sentido no es diferente. Y hay otro equipo que ha dado un salto hacia delante bastante grande. Esas son las razones por las que pongo Alpine en este quinto puesto. No es ni porque no esté Fernando Alonso ni por ningún otro motivo. Creo que realmente más o menos van a estar en igualdad de condiciones. Pero es que por lo menos por lo que se ha visto en los test. Y mira que me ha costado bastante porque he estado pensando seriamente en poner al Alpine en cuarto puesto. Pero no ha podido ser finalmente. Y yo he puesto al equipo Alpine en ese quinto puesto. ¿Cuál he puesto en el cuarto puesto? Nos vamos acercando a los equipos de arriba. Y ya hay gente que aquí ha puesto alguna sorpresa por poner a un equipo u otro más adelante de él mismo. Y por eso este cuarto puesto en algunos pronósticos ha cambiado. ¿Yo quién he puesto en el cuarto puesto? Yo he puesto a Aston Martin. Yo quiero decir, quiero darme con un canto en los dientes. Me voy a poner en pantalla grande incluso. Quiero darme con un canto en los dientes porque yo dije que yo mi imaginación, mi pensamiento después de los test de pretemporada, donde todo el mundo ponía a Aston Martin segundo siendo muy pesimistas, tercero a lo largo del año. Bueno, veremos la explicación que doy, pero a mí me costaba verlo. Bueno, me costaba de por sí realmente, me costaba ver lo que hayamos visto en los test, que creo que es la opinión que voy a dar. Pero me costaba ver que fuesen a ser el segundo equipo o el tercer equipo a lo largo de todo un año. Porque es muy pronto, porque es que el desarrollo de Mercedes y de Ferrari, pues obviamente iba a irrumpir en algún momento. Y efectivamente así ha sido, es un muy buen año independientemente haberse mantenido. Se les ha colado también McLaren, pero que no estaban lejos de McLaren, no han estado lejos de Ferrari y de Mercedes. Quiero decir, ha sido un muy buen año. Y yo recuerdo que hubo mucha gente que se me vino al cuello por el hecho de poner a Aston Martin en cuarto lugar. ¿Cómo pones a Aston Martin cuarto? ¿No has visto la degradación negativa? ¿No confías? Sí, pero había posibilidades de que no fuese a ser así toda la temporada. Incluso había muchas más posibilidades de que no fuese así en Bahrain. Lo acabó siendo, pero al final de toda la temporada Mercedes y Ferrari llegaron. No quiero decir con esto que, por supuesto, aquellas personas que me dijeron eso tuvieran un mal pensamiento. No quiero decir nada de eso. Simplemente quiero indicar que hay cosas que no es como empieza igualmente la parrilla. Fijaros dónde está McLaren y las expectativas con McLaren eran esas también. Pero mejoraron mucho. El año es muy largo. Y yo este pensamiento lo hice a largo plazo. Ha tenido ocho podios Alonso independientemente de ello. Ha competido. Pero aún así, superar a Ferrari y Mercedes ya desde el primer año era complicado. Y lo ha sido. Y no lo han acabado consiguiendo al final. Así que, bueno, simplemente quería decir esto porque recuerdo mucha gente que me mató. Vamos ya con la explicación que doy a por qué ha quedado Aston Martin ahí. El equipo Aston Martin ha sorprendido al mundo entero con estos test de pretemporada. Un Fernando Alonso que ha tenido muchísimo ritmo con un ritmo de carrera muy alto que han tenido y ha sorprendido a todo el mundo. Y con un Felipe Drugovic que no va a ser el piloto titular, que podría llegar a ser que corra en el Gran Premio de Bahrein. Pero un Felipe Drugovic que también lo ha hecho bastante bien. Aston Martin ha dejado a todo el mundo boquiabierto con un monoplaza que ha cambiado un 95% con respecto al año pasado. Un monoplaza que, como lo ha dicho el propio Fernando Alonso, acaba de nacer y ha nacido muy bien. Aún así, para mí, van a ser en este cuarto puesto, por lo menos yo es lo que creo. Creo que Aston Martin en el principio de temporada va a estar más fuerte de cómo lo va a acabar. A lo que me refiero, se les ha visto, se les ha visto en varias... Ostras, bueno, el año que viene he hecho una apuesta para decir esto, a ver, veremos qué es lo que pasa. No recordaba ese comentario y efectivamente... ...buen ritmo. Han tenido un ritmo de carrera incluso superior al de Ferrari. Y ya no hablemos del ritmo de carrera de Mercedes, pero creo que con el paso de la temporada van a dar un paso hacia atrás. Creo que Aston Martin ya ha hecho muchas de las mejoras que para este año podían hacer en sentido de que todo el desarrollo lo han metido ya de golpe. Y luego no van a tener tanta curva de desarrollo como sí que las va a tener Ferrari. Me estoy sorprendiendo a mí mismo porque sabía que no puse Aston Martin, como mucha gente, en sus predicciones segundo o tercero. Pero es que la explicación... Os dije en mi predicción lo que iba a pasar a lo largo del año. Como sí que las van a poder también tener Mercedes, esa es mi opinión. Creo que es un paso hacia adelante enorme, enorme el cara de Aston Martin y me cuesta mucho decirlo todavía porque solo es por lo que lo hemos visto en los test. Pero es que yo sobre todo por el ritmo de carrera estuve todo el fin de semana, todos los test de pretemporada, diciéndole a la gente cuando a mí me preguntaban que no nos fiásemos tanto de haber quedado Fernando Alonso en segunda posición en el primer día, de haber quedado en tercera el segundo día. Segunda posición quedó el primer día, en tercera quedó el segundo. Qué lío me he hecho con los números. Yo estuve tanto el jueves como el viernes diciendo que no nos fiemos del ritmo, que bueno, que esto puedes buscar una vuelta. Creo que el domingo lo dejaron bastante claro que realmente este coche ha nacido muy bien y han dado ese paso adelante. El ritmo de carrera de Fernando Alonso que tuvo durante la tanda de carrera que estuvo practicando, que él mismo ha dicho que tuvo esa tanda de carrera y que él mismo ha dicho que tuvo mejor ritmo que el Ferrari, creo que lo ha dejado bastante en evidencia, que de verdad Aston Martin ha dado un salto hacia adelante y que de verdad creo que, sobre todo al principio de temporada, van a estar mucho más cerca de los equipos de arriba. Creo que lo ha dejado bastante claro y si no nos fiamos solo de eso, lo ha dejado bastante claro aquella vuelta de clasificación que le obligaron a hacer a Fernando Alonso durante también el tercer día y que para no mostrarse en el tercer sector paró prácticamente la vuelta, perdió muchísimo tiempo y no mejoró tanto debido a eso. Aston Martin, ¿les salen las vueltas también a la primera? ¿Les acaba saliendo? Bueno, eso es una cosa que siempre comentábamos al principio de año y es algo que os he dicho que es algo malo que perdieron con el desarrollo por perder ese rendimiento inmediato. Era un coche que salía a la primera, era un coche Red Bull en ese sentido. Era un coche estable y un coche que a la primera vuelta ya estaban rindiendo un buen rendimiento. Tenían un buen control de lo que necesitaba ese coche para rendir, de la configuración necesaria, que luego al final fueron perdiendo. El Aston Martin se ha visto bastante estable, algo que no se han visto en otros equipos. Aún así va a ser cuarto puesto y creo que el cuarto puesto es un paso adelante mucho más grande y es, yo decía, lo decía antes de que empezara la temporada, que el objetivo de Aston Martin tenía que ser acabar en este cuarto puesto. Acabar en este cuarto puesto ya era dar un salto de calidad. El quinto sirve para lo que opino porque en esta ocasión, como os digo, pensaba que McLaren no iba a estar también frente a Ferrari y Mercedes. Teniendo en cuenta eso, independientemente, ese quinto puesto es a lo que me refiero con este cuarto lugar. El hecho de superar esa zona media. Y es efectivamente lo que han hecho. Muy alto, pero es que creo que es aún mejor porque de verdad creo que están bastante más cerca de los equipos de arriba. Aún así, lo ha dicho el propio Fernando Alonso, no cree en milagros, lo ha dicho Fernando Alonso. Alonso quiere mantener los pies en el suelo y dice que no van a estar compitiendo este año contra los tres equipos de arriba. Lo ha dejado bastante claro, ha bajado las expectativas porque después de los test las expectativas están bastante altas. Dice que no cree en milagros. Aston Martin estaba el año pasado, quedó en séptima posición. Este año no va a estar contra los tres equipos de arriba. Pero sí que van a estar mucho más cerca, eso también es lo que ha comentado Fernando Alonso. Y yo creo que los tres de pretemporada lo han dejado bastante claro. Y creo que las primeras carreras, sobre todo por lo que se ha podido ver en Bahrein, en Bahrein se ha adaptado bastante bien. Por lo menos es por lo que ha parecido. Y Ferrari, por ejemplo, tiene esos problemas todavía. Entonces creo que eso está bastante claro. Creo que Aston Martin en el principio de temporada va a estar bastante cerca. Es más, diría, yo no digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Hay gente diciendo que está Red Bull y no muy lejos Aston Martin por delante de los Ferrari y el Mercedes. No. O sea, a lo mejor en Bahrein no es tan descabellado pensar en un quinto puesto de Alonso o más arriba. Si pasan más, más arriba. Cosas, pero ya quedar en un quinto puesto sería increíble. Y creo que sobre todo a principios de la temporada, en este primer Gran Premio, a lo mejor también en Arabia Saudí. Depende un poco cómo se adapten. Fernando Alonso va a estar mucho más cerca de los Ferrari y de los Mercedes e incluso también los Red Bull de lo que lo van a estar a finales. La publicidad en el peor momento, pero independientemente de ello, me sorprende muchísimo lo que he comentado yo mismo. O sea, sinceramente creo que es muy acertado el comentario que digo y no me lo esperaba de esa forma. Sabía que a Aston Martin no los puse tan arriba, pero no me lo esperaba indicar tanto del hecho de que con el paso del tiempo irían hacia atrás. No me esperaba, no recordaba yo eso. Así que gratamente sorprendido por la opinión que di de Aston Martin, porque ha sido lo que ha pasado en el final de temporada. Y además recordando el hecho de que mucha gente me dijo que cómo piensas esto, que seguro que van a ser segundos, que va a competir Alonso el Mundial. Bueno, pues yo antes de que empezara la temporada, esta fue mi opinión con Aston Martin. Así que vamos a recuperar ya esto, que ya ha pasado el anuncio. ¿Por qué? Porque luego la curva de desarrollo, como ahora iremos hablando también que tiene Ferrari y luego la de Mercedes es espectacular, como ya la vimos el año pasado. Pero por ejemplo, el gran problema de Ferrari, que ahora lo comentaremos, creo que es un problema que en cuanto solventen van a estar en ritmo de carrera mucho más arriba. Entonces, por esa es por la razón por la que ha acabado poniendo al equipo Aston Martin. Ojalá que cuando hagamos el revisionado de este vídeo a final de temporada haya acertado y no sea que esté por detrás Aston Martin, pero quiero pensar que sí que lo será. Vamos a pasar ya al tercer equipo y aquí ya... Bueno, pues lo que digo, enormemente sorprendido con esta predicción. Alta sobre todo. He acabado poniendo, la verdad que no ha cambiado bastante, he acabado poniendo... Espera, que viene el tercero, que creo que no se ha escuchado bien. O por lo menos yo no lo he escuchado bien en mis cascos. Pues viene el tercero al equipo Mercedes. El equipo Mercedes... Bueno, Mercedes ha quedado segundo por los pelos, únicamente una diferencia de tres puntos. Así que bueno, a ver qué digo para ponerlos por detrás de Ferrari. Mercedes era uno de los equipos que más expectativas había con ellos antes de que diera comienzo la temporada. Mercedes era uno de los equipos que todo el mundo estaba poniendo como el rival de Red Bull. Como yo mismo también había dicho, como el propio Max Stappen había dicho, como el propio Helmut Marko había dicho. La única persona dentro de Red Bull que no había dicho al equipo Aston Martin como su próximo rival era también Christian Horner. Un Christian Horner que, por cierto, no lo he dicho antes. Christian Horner ha estado comentando que él ve muy fuerte a Aston Martin. No lo ve al nivel de Red Bull, pero sí que los ve bastante fuertes lo que ha comentado. Les ha sorprendido bastante y cree que podrían dar bastante batalla esta temporada. Y podríamos ver a Fernando Alonso, lo que ha comentado el propio Christian Horner, muchas veces muy alto. O sea, que no solo la impresión que tienen desde Aston Martin y que tenemos desde España, que el propio Christian Horner ha comentado eso. Pero, por ejemplo, en comparación con Mercedes, creo que a principio de temporada van a estar mucho más cerca, como ya he estado comentando. Pero creo que ese salto que se decía que iban a decir que el propio Christian Horner es el único equipo que tampoco no descartó. Christian Horner no descartó a Ferrari, mejor dicho, no dijo que Mercedes no fuese a estar peleando con ellos. Espero que Verstappen, que Helmut Marko, que todo este mundo había estado diciendo, creo que en sí van a estar más lejos de lo que nos esperábamos, de los que yo por lo menos también me esperaba. Lo que hemos podido ver en los test, en los test se ha visto un equipo que, en cuanto a motor, no ha tenido mucha forma de deshabilidad. Eso ya viene también del año pasado. El motor Mercedes es el motor más fiable que hay en la parrilla, pero que no han tenido velocidad punta. Mercedes ha sido el último equipo en mayor velocidad punta marcada en estos test de pretemporada. Que ya se está comentando que Mercedes va a traer un nuevo alerón para poder mejorar la velocidad punta, porque han sido el equipo con menor velocidad punta de toda la parrilla. Realmente se mantuvo bastante así. Los coches Mercedes menos Williams se han mantenido así todo el año por muchos intercambios mejoras que intentaran. Así que bueno, aún así va a ser algo que les pese. Creo que las palabras que dijo Nico Rosberg hace varias semanas son las más reales posibles que vamos a poder ver. en las más reales posibles de dónde está Mercedes, que dijo que a lo mejor a final de temporada están compitiendo como lo estuvieron el año pasado, pero que Mercedes al principio de temporada iba a estar algo más lejos de lo que como habían acabado en 2022. Entonces creo que totalmente cierto. Creo que van a estar algo más lejos. No van a estar a la distancia en la que la estaban a comienzo de 2022, pero sí que van a estar algo más lejos de cómo lo acabaron por haber estado desarrollando tanto el monoplaza de 2022. Pero gracias también a haber hecho eso, han entendido muy bien dónde estaban sus problemas. Se está hablando fuertemente de volver a incluir pontones, que no lo entendería mucho, o por lo menos no entendería entonces que empiece la temporada sin pontones. Lo hicieron y no tiene mucho sentido. Lo que hicieron de empezar el año sin pontones quizá quisieron probarlo de nuevo, pero la verdad que no tuvo mucho sentido meterlos en Mónaco y no haberlos metido al principio de temporada, me refiero. Se está hablando bastante fuerte de empezar, de volver a los pontones, porque no les está saliendo las cosas, en teoría con los pontones. Ellos han estado insistiendo en que el problema no era un monoplaza sin pontones y que harían función a esa filosofía, pero ahora están diciendo que a lo mejor acaban volviendo. No sabemos si lo acabarán haciendo. Pero creo que de verdad a principio de temporada van a estar algo más lejos y luego la curva de desarrollo que va a tener el equipo Mercedes va a ser muy parecial del año pasado. Es decir, si empiezan desde un punto de partida bastante alto, pues si tienen una curva de desarrollo similar no va a ser tan alta porque es muy difícil ser tan alta y porque la curva de desarrollo del equipo Mercedes en 2022 es tan alta porque entienden dónde están sus problemas y los intentan mitigar. Entonces por eso fue tan alta. No es que el coche de Mercedes no estaba tan mal como al principio de temporada parecía ni acabó tan bien como al principio, al final parecía. Es decir, Mercedes tenía unos problemas que no sabía dónde estaban, no sabían cómo solucionarlos ni con setup ni con nada y ahí estaban esos problemas y al no saberlos pues se reforzaban y los acabaron entendiendo, acabaron traiendo mejoras y por eso acabaron incluso mejor de lo que parecía muchas veces. ¡Ay, burro! Otra publicidad, porque han puesto las dos publicidades en el mismo momento, ¿no? O sea, no ha habido publicidad en todo el vídeo. Esto sale a vosotros cuando, como está siendo de esta forma que tendrá poca edición, cuando veis los vídeos salen así, de repente no hay publicidad y llega al final del todo porque me extraña muchísimo, la verdad. Yo al final eso no lo configuro como tal, pero bueno, vamos a seguir. Eso este año tampoco les puede pasar porque ya además lo entienden, entonces van a estar en un punto de partida más cercano y un punto final que todavía no lo sabemos, pero yo creo que aún así les va a dar para quedar en ese tercer puesto. Y para ir finalizando ya, ¿cuál equipo creo que va a quedar en segunda posición? Bueno, pues Mercedes tercero no. También la Mercedes la ha venido muy bien el principio de temporada, que estuvieron claramente por delante de Ferrari, con un Ferrari con problemas de degradación sobre todo, gestión de la carrera, en ritmo de una vuelta, igual que el año pasado, han estado muy bien, han sido un equipo que Leclerc ha hecho muchas poles, Sainz también ha hecho dos poles, si no recuerdo mal, han sido dos, han hecho primeras filas, como lo ocurrió en Las Vegas, como lo ha ocurrido en México, y me refiero a primeras filas de los dos Ferrari, y ¿en Italia fue también primera fila? O sea, no, ¿no? Salió Verstappen segundo, si no recuerdo mal, y luego hemos tenido a Leclerc en muchas ocasiones segundo al lado de Verstappen. Creo que va a ser el equipo Ferrari. Que a ver, en este sentido, o sea, nos hemos equivocado con Ferrari, con Mercedes en la posición, nos hemos equivocado con Aston Martin, con Alpine, con Mac... Bueno, nos hemos equivocado con todos, menos con uno, yo creo, ¿no? Sí, pero bueno, obviamente el equipo ganador estaba bastante claro. Ferrari el año pasado, pues empezó muy bien la temporada, no la acabó tan bien. Empezaron siendo el mejor equipo, luego a una vuelta, así que más o menos se mantuvieron, pero sobre todo en el ritmo de carrera, estaban muy atrás de lo que lo estaban de Red Bull. ¿Por qué se dio esto? Pues porque al final tenían una serie de problemas, que Red Bull sí que consiguió mitigar, que Ferrari no acabó consiguiendo mitigar, y al final Ferrari acabó desechando la temporada para intentar centrarse en 2023. Del equipo Ferrari se esperaban grandísimas cosas esta temporada. ¿Por qué? Porque vendieron que obviamente iban a traer muchas mejoras, muchos problemas de 2022 se iban a solucionar y sobre todo los problemas de fiabilidad de 2022 ya no iban a estar avisando de que el motor de Ferrari iba a ser una bomba y todo eso. Puede ser que el motor... A ver, los problemas de fiabilidad se solucionaron, desde luego, con ese motor. Se pudo exprimir al máximo, es el mejor motor en potencia, pero luego falla el coche. Realmente haya mejorado, es más, Ferrari ha sido el segundo equipo que mayor velocidad punta ha marcado en esos tres de pretemporada. No han tenido problemas con el motor de fiabilidad, pero la realidad es que tienen un problema muy grande, que es la degradación, y sobre todo en ritmo de carrera se nota muchísimo, por lo tanto, Carlos tuvo peor ritmo de carrera cuando hicieron la tanda de carrera que lo que lo estaba teniendo por el propio Fernando Alonso, que además es que la hicieron en el mismo momento, que no me vale que me digan que Fernando Alonso fue en otro momento y por eso la pista a lo mejor estaba mejor que no, que es que fue en el mismo momento y la degradación del Ferrari es extrema y el ritmo de carrera era incluso peor que el del Aston Martin, por lo menos en los tres de pretemporada. ¿Esto puede cambiar en el Gran Premio de Bahrain? Por supuesto, porque ahí ya sí que los motores y todo lo van a ir al máximo, entonces puede ser que el ritmo sea mejor, pero lo que sí que ha quedado bastante claro es que la degradación es muy alta en el equipo Ferrari y eso les va a pecar muchísimo. ¿Lo pueden solucionar? Lo pueden solucionar, por supuesto, pero entre que el rival es Red Bull, y ya hemos visto Red Bull, ahora hablaremos de Helios, pero bueno, entre que el rival es Red Bull y que van a tener esa desventaja, sobre todo al principio de temporada, creo que no les va a dar. Lo que espero es que acaben compitiendo por lo menos a acabar el año mucho más cercanos, espero que por lo menos en cuanto a motor puedan estar algo mejor y que den más batalla de lo que lo dieron el año pasado, que por lo menos las carreras que estén para ellos ganarlos por problemas de estrategia, ellos mismos por problemas internos, no las acaben perdiendo. Bueno, por problemas de estrategias no fue, fue por problemas de ritmo, solo ganaron Singapur, que es el único equipo que ha ganado una carrera más allá de Red Bull, pero no estuvieron más cerca de Red Bull. Sí que al final casi acaban como el segundo mejor equipo, podríamos decir que a lo largo de la temporada al final fueron el segundo equipo, porque no acaban segundos por culpa de, por culpa primero de Las Vegas, del cambio de batería de Sainz, y luego también por el error de Carlos al final quizá, pero bueno, podrían haber acabado segundos perfectamente. También es una cosa que no le he visto decir a nadie y yo la voy a dejar aquí bastante. A ver qué digo. Una cosa es que yo creo que Ferrari tiene ese problema y creo que les va a pecar bastante y les va a pecar en muchos circuitos, pero no nos extrañemos si Ferrari tiene estos problemas de degradación en este circuito y no los tiene en otro y en otro circuito rinde mucho mejor. Sí, eso sí, porque ha habido circuitos donde han ido mejor de degradación, a la siguiente carrera volvían a ir, pero que es que esto es lo que os he dicho siempre, si es que los coches dependiendo del circuito rinden de una forma u otra diferente, pero es algo que hay gente que no quiere verlo. ¿Qué Red Bull? ¿Por qué? Porque es algo que pasó el año pasado, sobre todo el caso más claro fue Austria. Ferrari tenía esos problemas de degradación desde el principio de temporada, pero bueno, al principio de temporada también rindían bastante bien y pues por eso pues pudieron ganar varias carreras, pero luego ya tuvieron esos problemas de degradación, Red Bull estaba mucho más cerca y Red Bull estaba bastante más fuerte que ellos, pero llegó a Austria y en Austria Red Bull no tenía, no es que tuviera unos problemas de degradación bastante extremos, pero Ferrari no los tenía porque ese circuito degradaba distinto a lo que lo degradaban otros circuitos y por lo tanto acabaron ganando. No me extrañaría si pasa esto, no nos pensemos que Ferrari no va a estar peleando, no nos pensemos que Ferrari tiene unos problemas de degradación que no van a saber solventar y que les van a aguantar toda la temporada y que en todos los circuitos va a ser igual. Esto puede cambiar depende de cada circuito y además hemos hecho las pruebas en Bahrein entonces sabemos más o menos lo que puede pasar para este gran premio, pero esto puede luego ser distinto, entonces veremos cómo avanza también ese problema de degradación del equipo Ferrari pero sobre todo al principio y yo creo que en la temporada en sí están un paso por detrás. Obviamente del... Bueno, estaban un paso por detrás, bueno, vale, lo vamos a comprar. ¿Cuál he puesto en el primero? Ya no hay ninguna sorpresa porque hemos dicho los otros nueve equipos en primera posición y creo que aún así no había ninguna sorpresa porque creo que nadie duda de esto, en primera posición he puesto al equipo Red Bull. Red Bull, ¿qué decir de Red Bull? Es que no puedo decir nada después además de estos 3 de pretemporada que hemos visto. Red Bull es claramente el equipo superior, nadie entiende cómo Red Bull ha hecho esto porque el RB19 es el RB18 pero un poco más al extremo, no hay casi cambios. El Ferrari ha traído muchísimos cambios y aún así no están a la altura. El Red Bull es un equipo, un monoplaza que es súper estable, que pisa los pianos, con estos coches debía ser mucho más difícil, el Red Bull pisa los pianos y no se mueve el coche. Parece que va sobre raíles, nunca mejor he hecho esa expresión, sinceramente. No se les ve problemas de fiabilidad, no se les ve problemas de ritmo, no se les ve problemas de degradación, el ritmo de carrera es muy alto. Es que no tienen rival. Adrián Niui hizo una maquinaria en 2022 que en el 2023 simplemente lo han llevado más al extremo y les está funcionando. Les va a funcionar por segundo año consecutivo y yo lo único que espero es que por favor cuando lleguemos al final de temporada, aparte de no haberme equivocado mucho con esta predicción, ¿no? Bueno, hay nueve equivocaciones, un acierto, lo compramos. Por favor, que no hayan sido tan dominador como 2022. Nah, 2022 ganaron 17 carreras que ya era estratosférico, ganó Verstappen 15, ganó Verstappen el Mundial en Japón, aquí simplemente han ganado 22, 21 carreras de 22 porque no se han corrido al final 23, han ganado 21 carreras de 22, Verstappen ha ganado 19, Verstappen se ha subido a 21 podios de 22, nada, yo creo que no ha sido igual que 2022, yo creo que han sido peores, sí, la verdad. 2022 lo fueron bastante también dominadores por muchos problemas de Ferrari que tuvieron, pero por muchos problemas de Ferrari, aún así, acabaron ganando 17 carreras que hay que ganarlas y yo espero el año que viene no estar diciendo, o sea, al final de año no estar viendo a Red Bull ganar 17 carreras. Que no, que no, que no han ganado 17, no, para nada. Simplemente por el hecho de ver más... 17 se ha quedado corto. ...por el hecho de ver más competitividad, yo ya espero, por así decirlo, como estoy diciendo que Red Bull vaya a ganar, entonces, simplemente es por el hecho de ver más competitividad ahí arriba, es mi opinión y es lo que yo, por favor, pido. ¿Puede cambiar? Pues puede cambiar, obviamente, puede que no cambie y puede que tengamos la misma dominancia esta temporada, pero simplemente es lo que... Que no, que no, que no, Rubén, que no, que el dominio ha sido, no ha sido el mismo que el de 2022, ha sido diferente, no voy a decir si más o menos, pero ha sido diferente. ...pido para final de temporada, espero que cuando estemos viendo este día, final de año, pues más o menos haya sido así como estoy ahora mismo pidiendo. ¿Predición de pilotos? ¿Quién creo que va a ser el ganador? No recordaba que hice predicción de pilotos. Verdad que lo tengo bastante claro, obviamente va a ser Max Verstappen. Creo que vamos a ver el tercer título de Max Verstappen, se habla mucho de si a lo mejor el octavo de Lewis Hamilton, si a lo mejor el premio de Charles Leclerc, yo ya por las sensaciones que os he estado dando de los pilotos, pues como he dicho, creo que vamos a ver, es inevitable que hagamos el tercer mundial de Max Verstappen y la verdad que no voy a decir más predicción acerca de pilotos porque luego también es bastante complejo porque por esta se pondría a lo mejor a Sergio Pérez en el segundo puesto del mundial, pero Sergio Pérez el año pasado con el mejor monoplaza quedó tercero y no es que fuese a lo mejor el tercer mejor piloto que Leclerc fuese el mejor piloto, es que luego es muy circunstancial de los problemas que tengas, pero yo creo que... También pensaba que iba a haber menos dominio de Red Bull. Los pilotos no me voy a meter más, pero creo que es claramente que Max Verstappen va a ganar el mundial, va a ganar su tercer título y veremos, porque ya van, ya con tres títulos, con la edad que tiene empiezan a peligrar títulos, empiezan a peligrar récords. Hombre, que si peligran récords, como que ya es el tercer piloto de la historia con más victorias. De otros pilotos, entonces puede ser que ya sí que empiece un momento en el que de verdad gente que no valorase tanto a Verstappen lo empiece a valorar más porque ya va a estar ahí, ya va a estar en los récords de historia para la Fórmula 1 a nada, a un mundial, como mucho con cuatro mundiales, ¿cuántos pilotos tienen cuatro mundiales? Os dejo que lo busquéis, pero de verdad que ya va a estar ahí, y yo creo que es inevitable ver el tercer mundial de Max Verstappen este año. Ojalá, y al igual que os he dicho con Red Bull, ojalá veamos más pelea, simplemente es lo único que pido, que gane Verstappen o no el mundial. No me importa, obviamente, yo lo que quiero es que haya más pelea y que haya más competitividad y que veamos unas carreras más interesantes de lo que en muchas ocasiones fue el año pasado, que vimos unos carrerones impresionantes. Bueno, sí, sí, ya justo, mira, aquí ponen que ya va a acabar el vídeo porque ya es la conclusión, así que, bueno, esta ha sido esta reacción a lo que fue esa impresión mía, un vídeo larguísimo, lo estoy viendo ahora, no había conseguido ver el tiempo que llevábamos de grabación, 55 minutos llevábamos de grabación, quizá un poco menos si ha habido algún corte, pero si ha habido algún corte al principio, no más allá de ahí. Así que, bueno, esta es la reacción, realmente ha habido nueve fallos, de los cuales algunos podemos entenderlo por la situación de Bahrain, alguno medio acierto, pero os ha colado otro, como es el caso de Aston Martin, que no creía que fuese a superar a Ferrari, a Mercedes, Ferrari casi consigue cumplir por lo menos esa apuesta que tuve yo de ser subcampeón, pero el único acierto ha sido Red Bull, también ha sido Max Stappen, hay cosas que hemos comentado que han sido así, pero bueno, yo simplemente quería traeros este vídeo, esta reacción, que vierais también mi opinión al principio del año de lo que iba a hacer esta temporada, ya pues al final ha sido lo que ha sido, dejadme en los comentarios qué opiniones teníais vosotros, si compartíais esa opinión que tenía yo a principios de año o pensabais que iba a ser distinto, me parece bastante interesante y me encantaría recibirlos en los comentarios, así que dejadlo ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, no os olvidéis de suscribiros y darle a like para apoyar el canal y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!